Una exquisita manera de extender los lazos de hermandad entre México y Nicaragua. Fue la primera edición del Tianguis de Cocina Mexicana, que llenó de sabores a la capital del folclor. Y venir a Masaya a presentar esto era una ilusión, porque Masaya es una cuna cultural, gastronómica importante. Seis restaurantes de gastronomía azteca se lucieron con los sabores auténticos que enamoraron a los amantes del arte culinario. Son acorazados, creo que viene abajo arroz y arriba con unas tortillas y arriba viene el bistec. Esta exitosa primera edición fue promovida por la Embajada de México, Alcaldía de Masaya y la empresa privada. Una súper buena iniciativa de parte de la Embajada de México, le agradecemos y pensamos hacer mucho más en cada ciudad de Nicaragua. Pronto estamos aperturando nosotros en Masaya, ya tenemos, estamos trabajando en el local, esperamos abrir por ahí del 15 de mayo. Actividad que finalizó con un derroche de cultura y música mexicana, que llenó de sollozos y alegría a sus asistentes. A mí me gustan todas y a nosotros también nos gustan las atas y las zaparritas, las flacas, las cordas y las chiquititas. La música, la comida, algo que para mí como mexicana, pues añoro y extraño demasiado. Un besito a la dama, un besito. El Kiss Urrutia, lo que se vive.